Vamos a grabar otro poquito Ra, ra, rasputín Agua Bueno, el guille no pasa por ahí Agua Que tengo sé No ha llamado más de verdad, que el chocolate Vaya Cuidado Que aquí patina Cuidado Cuidado Cojones Por los caminos que hay Nos meto por allá Que coño llevo en el brazo Se me ha enganchado un bosque humano Se me ha enganchado un bosque humano Se me ha enganchado un bosque humano No se me ha enganchado Ya no se me ha enganchado Acabla un bosque Se me ha enganchado un bosque No se me ha enganchado Me traje un bosque Te tengo que dejarla Para la cabeza Se me ha enganchado Baby, I want to love ya uuhuu huhu huhuhuu huhuhuu. Hola macus,öweu Ojo peligro Ojo porosa Ahora ha salido para ponerme Vamos Vamos Si, ha dicho todo izquierda Uff, rotura de peron, eh? Uy, Jons Uff Uff Cojones Esto es como todo cabrado La vez es de todo Uff Qu bite Uf Ha reaccionado, ha reaccionad Wai, eh? Está guapo ¿Está bien?